Hola, hoy en este video les enseñaré varios pares de tips para que cualquier teléfono Android vaya lo más fluido posible. Este video puede ayudarte a aprender a optimizar o hacer un mantenimiento de tu celular Android fácilmente. Te lo cuento en base a toda mi experiencia ya que me encanta todo lo relacionado con la tecnología. Hablemos sobre el launcher. A veces el launcher que trae por defecto nuestro equipo, sea de la marca que sea, no siempre nos favorece en el uso de este, e incluso puede no gustarte por su diseño, ya que este varía significativamente de cada fabricante. Les hablaré de dos de los launchers más optimizadores que conozco, en mi opinión, claro. El primero es Nova Launcher. Es un launcher bastante completo y su diseño siempre va a ser el mismo de la última versión Android lanzada. Podrás encontrarte con muchas opciones interesantes que te permitan definir tus expectativas, aunque en no todos los casos las cumple. Un launcher bastante rápido, tradicional y fluido. Por otro lado, quiero recomendarte también que pruebes Zero Launcher. Creo que este launcher es el más eficaz en dispositivos lentos o de gama baja. Tiene un tamaño de tan solo 4 MB, lo que lo hace, en mi opinión, el launcher más liviano. Y también hará el dispositivo muy fluido. En sí, la diferencia entre Nova Launcher y Zero Launcher es el diseño. Zero Launcher es un launcher más inspirado en cientos de estilos, no solo en el clásico de Android. Así que si eres de las personas que les gusta probar diferentes temas y diseños, este es el launcher ideal para ti. Aclarando el tema del launcher, les daré un tip muy clásico para Android. Si te gusta que las animaciones sean más rápidas y fluidas, puedes ajustar el tiempo de duración de ellas, es decir, reducirlo. Así al pasar entre menús o abrir aplicaciones, estas lo hagan más rápido. Para ello, deberemos ir a Acerca del dispositivo. Esta opción puede variar según tu celular. Deberíamos presionar la opción número de compilación hasta que aparezca un aviso que diga que las opciones de desarrollador están activadas. Después, nos dirigimos a ellas. Las activamos y buscamos estas dos opciones. Escala de transición animación, escala de duración de animador. Y las ajustamos a la velocidad de 0.5x. Para optimizar, borrar caché y limpiar tu celular de archivos innecesarios, yo te recomiendo una aplicación llamada Clean Master, pero en su versión Lite. Dejaré todos los links de las aplicaciones en la descripción. Clean Master es un programa bastante excelente. Podremos con un clic analizar todo nuestro celular y liberar memoria, y cerrar programas abiertos que sean necesarios si ocupan tu memoria RAM. Algo que quiero recomendar para no tener inconvenientes es que a la hora de elegir qué cosas deseas limpiar, no actives miniaturas de la galería. Esto puede hacer que tu dispositivo tenga el efecto contrario, es decir, en vez de hacer todo más rápido, hará que esas imágenes pequeñas que representan cada imagen de tu galería se vuelvan a cargar. Si tú borras esa caché de miniaturas, el sistema los vuelve a crear automáticamente. Son las previsualizaciones que ves en cada foto de tu galería. Esta carga se hace una vez, cuando se vuelven a crear. Que las elimines va a hacer que las miniaturas de tus fotos se carguen considerablemente lento, aún más cuando eres aficionado y tienes de cientos a miles de fotos. No recomiendo que descargues Client Master en su versión normal, al menos que tengas un dispositivo con al menos 1 GB de RAM, ya que el original tiene 3 procesos que ocupan cerca de 50 MB. Y créeme, para un dispositivo de tan solo 512 MB de RAM, eso pesa y hace diferencia en la velocidad. Mucha gente se puede haber dado cuenta, y mucha gente no, pero es que la aplicación más popular de todos los tiempos es la que puede estar volviendo lento tu celular, Facebook y Messenger. Estos dos programas pueden hacer que tu celular que tiene un 50% sobre un 100% que podría ser de velocidad, se reduzca ese 50 a un 25. No es posible, en verdad estas dos aplicaciones reducen mucho el rendimiento de tu celular. Mi recomendación es que si tienes un celular de 1 GB RAM, puedes usarla seguramente, o va en tu elección. Pero si tienes uno con 512 MB de RAM, te recomendaría desinstalarlas y usar únicamente Facebook Lite. Este es más sencillo, menos pesado, y hará que tu celular aumente considerablemente su rendimiento. Si necesitas eliminar aplicaciones que no usas, y el sistema no te lo permite, te daré una solución de entre las ciencias que puedas encontrar. Deberás rotear tu teléfono con KingRot, en casi todos los casos es lo más eficaz y rápido. Hay cientos de tutoriales en la web sobre cómo rotear celulares con KingRot, y si no te funcionara de ese programa, podrías buscar otros métodos. Una vez roteado, deberás descargar la aplicación Link2SD. La abrimos, y si nos pide permiso sobre ROT, aceptamos. Allí podremos navegar por toda la lista de aplicaciones, y desinstalar incluso aplicaciones que ya vienen integradas en el sistema. Ten mucho cuidado, y más si no sabes bien para qué sirven algunas. Solamente puedes eliminar las que no uses, por ejemplo, mucha gente no usa Chrome, o Google Play libros, películas, etc. Y podrás mover aplicaciones a la SD, que normalmente el sistema pudiera no permitirte hacerlo, como WhatsApp, entre otras. Un consejo de mi parte, nunca mudas a la SD la aplicación de tu launcher, ya que al reiniciar tu celular, este cargaría en su launcher por defecto, ya que las aplicaciones que están en la SD al iniciarse el sistema, tardan unos minutos en cargarse por completo. No detectaría tu launcher a tiempo, y se pondría el original automáticamente. Y este mismo consejo va igual para la aplicación de teclado, en el caso que usaras un teclado descargado desde la Google Play. Espero que este tutorial te haya servido. Ya hace unas semanas que había prometido hacer algún otro tutorial. Agradezco de verdad mucho las casi 6.500 visitas en mi video de reparación. Nunca había llevado esa cantidad. Si te gustó, puedes darle like. Suscríbete si quisieras enterarte de más contenido como este. Recuerden que en este canal no hay tema fijo. Este seguramente será el principal, pero seguramente subiré videos de diferentes temas. Muchas gracias por ver. Gracias.